Recuerda que tan solo de verme Tú temblabas si me quisiste así Pobre de ti, si es que ahora tratas de olvidar Se ve que no conoces Qué poco tú has vivido Te advierto que es difícil y muy lento Ese proceso de olvidar Y aunque un aparente olvido a ti te asombre Dime qué harás cuando alguien sin querer me nombre Y esa lluvia de recuerdos caiga en tu alma otra vez Y entonces, si al comenzar un día Rehusas recordarme, ay Pobre de tus noches y las uses Para olvidarte de mí Y aunque un aparente olvido Yo a ti te asombre Dime qué harás cuando alguien sin querer me nombre Y esa lluvia de recuerdos caiga en tu alma otra vez Y entonces, si al comenzar un día Rehusas recordarme, ay Pobre de tus noches y las usas Para olvidarte de mí Mi alma otra vez Es mi camino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.